Mañana iniciamos con el acto de apertura de la Expo Callera 2018 a las 9 horas en el Yectorado con la presencia del Yector, la invitación al Ministro de Educación y bueno, de ahí toda la gente, los decanos y todos los que van a estar participando en cada departamento. Inician con un recogido en la esplanada del Yectorado. Ahí hemos preparado actividades con chicos que van a hacer piruetas en skate, algunos bikers. Eso en el primer día. Luego van a empezar las visitas guiadas a cargo de las comisiones de acá de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y luego van a empezar a recogir ya así la oferta académica por cada uno de los módulos. Este año lo implementamos de esa manera para que los chicos se vayan amigando con las aulas y con los departamentos a donde van a recogir el día de que empiecen las clases. Acá en Capital van a tener una muestra de más de 80 calleras y con 70 stands. Algunos mixturados, digamos, entre distintas calleras como son las licenciaturas, las ingenierías, por ejemplo, las tecnicaturas y otros que van a tener muestras amplias como ya nos tiene acostumbrado la carrera criminalística, medicina, donde más allá de las están correspondientes tienen siempre una muestra de las prácticas para, bueno, llamar la atención y tratar de convocar a la mayor cantidad de chicos a inscribirse a esas calleras. Se elaboró un cronograma en conjunto con la Secretaría Académica y el Plan Nexo, digamos, el programa Nexo que se viene trabajando durante todo el año para luego realizar las expocas ayer en cada una de las sedes y las delegaciones en un cronograma abierto hasta noviembre de este año. ¡Gracias!